¿Qué cantaremos el día de hoy, amigo Kike? Ya te la sabes, Charlie Si fueras gay ¿Qué pasaría? Estarías ok ¿Ok? Ay, no seas wey Seguirías siendo el rey Si fueras sí Estaría aquí Listo para decir que sí Soy gay, aunque no soy gay Charlie, sí lo eres, admítelo No, no lo soy, Kike Claro que sí, claro que sí, claro que no Si fueras puñal No estaría mal Eres mi carnal Aunque seas controversial Pero si fuera real Sería normal Y te dijera Amigo Kike ¿Qué crees? Soy gay, pero sí lo soy Disfruto Contigo estar Pero Lo que me ha de importar Que te guste por detrás No, Kike, que seas asqueroso Pero bien, ¿qué andas ahí? Si fueras gay Gritaría ¿Qué diablos es gray? Si fueras puñal No te podría abandonar Si fuera así Yo estaría aquí Apoyándote sin cesar Y decir que no está mal Que naciste homosexual ¿Y qué crees? Que tranza Así fue tu papá Ya está amigo Charlie Ahora puedes salir del closet Te odio Kike Te odio Kike Gracias.